¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Y miren, yo ya no quiero que termines con un atuendo fácil, un atuendo aburrido o que parezca que básicamente no le pusiste atención a cómo es que estás vistiendo Por eso, justo el día de hoy les voy a dar esos 11 secretos que son los mejores que yo conozco para que te logres ver 10 veces mejor cuando estés vistiendo El primero es, no laves tu ropa hasta que esté verdaderamente sucia Y yo sé que a todos nos gusta llevar ropa limpia y en buen estado cuando vestimos Pero, brother, la verdad es que si lavamos nuestra ropa después de usarla una sola vez pues va a pasar que estamos reduciendo ese tiempo de vida que va a durar nuestra playera a que termine un par de usadas Y ya sea nuestra playera, nuestro pantalón, nuestra camisa Lo que quiero decir es que nuestra ropa en muy poco tiempo se va a ver muy gastada y vieja Y vean, todos por lo general, y yo me incluyo, la verdad es que si estamos acostumbrados a usualmente utilizar una playera un día quitárnosla, echarle la ropa sucia para lavarla y listo, la volvemos a ver hasta que ya está planchada otra vez pues para poderla utilizar de nuevo Pero algo que tú puedes hacer para alargar esa vida alargar la vida de tu ropa es que, por ejemplo, playeras o camisas después de un día de uso, si es válido que sí las vuelas y si no huele a axila o no te da un mal olor claro que las puedes volver a utilizar de nuevo o incluso hasta ponerle un poco de perfume para disimular cualquier olor que haya podido atender por muy leve que sea Digo, de ahí el típico me puse mi outfit, nadie me lo vio y al día siguiente lo puedo repetir Pantalones, yo sí recomendaría utilizarlos 3 a 5 veces más, porque pues los pantalones no suelen guardar olores y también si los cuidamos pues no suelen mancharse tanto chamarras, yo sí te recomendaría que al menos llegues a la semana o hasta las 2 a menos de que ya la veas muy sucia y que realmente huele mal y créanme, que haciendo esto les juro, después de un tiempo van a notar como su guardarropa luce como un guardarropa o un armario con ropa nueva Número 2 compra pantalones con un rendimiento de calidad y locos es 2020 y creo que ya es momento de que empieces a probar telas diseñadas justo para la época y las telas que estamos acostumbrados a utilizar ya pues ya son muy viejas y obsoletas especialmente como unos algodones que tienen muchos defectos y créanme, realmente no son las mejores opciones para cuidar el medio ambiente no sé si sabían ustedes pero se gastan 5000 litros de agua en hacer solamente un solo pantalón y eso no es solamente lo único que pasa tu pantalón se deteriora muy rápido va a perder su forma con mucha facilidad y no son tan cómodos con los movimientos que hacemos normalmente nosotros que créanme, ustedes ya no necesitan más de eso y hay algunas marcas como la Nuestra Porte o como Dockers que en lo personal son algunas que sí presten atención a esta gran, gran problemática que tiene que ver con brindar gran calidad en cuanto a telas por ejemplo, una marca que a mí me gusta mucho y que realmente me inspira es Dockers una marca que ya todos seguramente conocemos y a mí me encanta porque es una empresa 100% responsable con el medio ambiente y con el buscar desarrollar telas con la más alta calidad y con la más alta tecnología posible que por cierto ellos justo este 17 de agosto de 2020 hace poquito acaban de lanzar su nueva colección Wireless que tiene que ver con que ellos con esta técnica que han logrado desarrollar han logrado ahorrar 3 mil millones de litros de agua que pedo es demasiado agua solo para poder producir todas estas prendas con las que ellos trabajan de verdad es una completa locura y no solamente esto sino que su nueva tecnología Smart 360 Flex es su más grande innovación en cuanto a tela que se siente mejor transpira mejor es mucho más cómoda y todo eso porque ellos Dockers quieren ser la mejor marca que mejor te haga ver y que mejor te haga sentir cuando la estás vistiendo y es por eso que ellos se enfocan tanto tanto en el rendimiento de sus telas que no solamente hacen mejores prendas sino que hacen que se te vea mejor cuando te las pones y yo creo que esa es de las más grandes razones por las cuales a mí me ha atrapado y por eso busqué la manera en cómo poder colaborar con ellos porque vean estos son sus pantalones los más icónicos de todos los khaki y son tan perfectos y son tan tan cómodos que tienen muy buena flexibilidad y en especial flexibilidad de cuatro direcciones lo que quiere decir en palabras más que estamos frente a los pantalones más cómodos que jamás hayan utilizado en sus vidas de verdad esta flexibilidad no la vas a encontrar en ningún lado y además pues su amplio abanico de pantalones que tiene lo que te da la facilidad de poder transmitir y comunicar lo que tú quieras que puedes llevarlos en estilos tanto formales donde te veas un poco más arreglado o si prefieres pues un estilo un poco más casual donde te sientas más relajado y termina estar siendo perfecto para ti porque lo que busca Dockers es justo eso darte la versatilidad que con lo que sea que tú uses te sientas súper cómodo y elegante si es que lo necesitas también yo creo que estos chicos lo han hecho perfecto más que perfecto y créeme tú no te puedes quedarse en al menos una pieza de Dockers que si estás interesado te voy a dejar un link aquí abajo para que cheques todo lo que tienen que también si lo necesitas saber puedes encontrar todo lo que ellos están haciendo en tiendas Dockers en Liverpool Palacio de Hierro Mercado Libre y en Amazon de verdad descubre esta marca pruébala y prueba todo lo que ellos están haciendo que lo están haciendo muy bien número 3 tú vas a querer lucir de diferentes formas y algo que puedes hacer fácil y rápido y sencillo es llevar una camisa puesta para lucir diferente en especial una camisa de mezclilla y vean las camisas de mezclilla son de las mejores prendas que como hombres nosotros podemos llegar a utilizar porque básicamente nos hacen ver más masculinos y además son súper versátiles estas camisas de mezclilla vean podemos llevar un look casual con la playera abajo con las mangas hasta los antebrazos y nos vemos perfectamente bien pero en cambio también podemos llevar la misma camisa en un look un poco más semiformal digamos de esta manera y que tu estilo se vea súper marcado como les digo todo depende de cómo es que lo combinas y cómo llevas las cosas el consejo número 4 es muy sencillo y es cuida cómo es que se ve tu playera cuando estás pues digámoslo llevando una chamarra o un blizzard y esto es algo que me he dado cuenta que pasa cuando vestimos una segunda capa de nuestro look como en este momento porque por lo general ya no prestamos atención a la primera capa que es nuestra playera que luego dejamos a la vista pues arrugas que arruinan nuestro outfit que básicamente hacen que termine nuestra playera viéndose mal lo único para arreglar esto lo único que tienes que hacer es jala los hombros de tu playera mételos bien y jala un poco tu playera hacia abajo y listo tienes una playera en primera capa perfecta algo que puede arreglar automáticamente tu estilo es lleva una mochila como lo escuchas puede ser una mochila de piel que como esta hace que te veas mucho mejor o puede ser una mochila cruzada y que te mires un poco más en tendencia o una pequeña mochila que se suelen llevar por debajo de la axila el punto es llevar una mochila va a hacer que te veas mejor y el secreto aquí es que te van a dar más espacio para que puedas llevar todos tus esenciales como lo puede ser una cartera un teléfono audífonos llaves etc 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 para que quieres todo lo que necesites el siguiente consejo para verte esas 10 veces mejores no dejes de ver tus tobillos desnudos miren a mi forma de ver las cosas yo pienso que si llevamos unos jeans o llevamos unos chinos o unos pantalones si llevamos calcetines altos nuestro estilo realmente se va a ver incrementado se ve con más clase miren yo llevo aquí los mismos tenis y los mismos pantalones unos con calcetines otros con los tobillos desnudos y podemos ver como claramente se mira un look mucho más limpio y más formal cuando llevamos calcetines a diferencia de estar llevando los tobillos completamente desnudos un truco personal que descubrí hace poco es siempre debes tener dos pares de tenis blancos en tu colección y miren ustedes pueden vestir con sus tenis blancos que pueden estar sucios y se van a mirar pues bien tampoco no los lleves tan puercos pero quizá vean unos tenis que no los has lavado en un par de días a final de cuentas el atleto se va a ver bien digámoslo cualquier persona lo puede llevar pero ojo si quieres ir a una cita con tenis blancos bro lo que yo haría sería sacar mis tenis blancos nuevos que como te lo digo debes tener siempre dos pares y como este segundo par casi no lo usas pues está súper blanco a diferencia de los otros y créeme el cambio va a ser brutal va a ser completamente claro como te vas a notar después de haber llevado unos tenis sucios a cuando realmente llevas tus tenis blancos donde no son los tenis que estás llevando todos los días el siguiente es viste en capas y algo cool que de que tú vistas en capas es que lo puedes hacer sobre tus básicas y lo puedes hacer con alguna cardigan o con algún blazer o incluso con alguna camisa y esta es una excelente forma de hacer tus outfits sencillos a que los vuelvas más interesantes como en este momento este truco híjole a mí me gusta muchísimo y tiene que ver con que bajes tus playeras porque cuando tú metes tus playeras por debajo de los pantalones logras algo que para mí lo llamo mágico y es algo que me encanta la verdad porque nuestro outfit se vuelve un poco más formal se vuelve más atractivo y en general hace que cualquier look que tú llevas se vea bien y quites que no se vea aburrido que no se vea soso solamente bajando la playera y por último locos tiene que ver con la ropa negra y locos estamos propensos a pelusas estamos propensos a pelos de gato pelos de perro al final de cuentas nuestros outfits se pueden ver a otro nivel siempre y cuando no los llevemos con pelusas porque si los llevas con pelusas con pelos de perro tu playera se termina viendo vieja y en mal estado a diferencia que si tomas una cinta y limpias todos esos pelos y pelusas vas a terminar con una playera que se puede llegar a mirar de look pero bueno gente espero que les guste este video que tuvo que ver con 11 trucos que tu necesitas saber para lucir 10 veces mejor con tu ropa bueno si este video les gustó les recuerdo que me ayudas muchísimo donde le like al video suscribiéndote por aquí para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo y también por esta parte de la pantalla te voy a dejar un video recomendado que estoy muy seguro que te va a encantar yo me despido locos los quiero un chingo y nos vemos en el próximo video bye bye